Descripción del movimiento A ver, los cuerpos en la naturaleza cuando son afectados por efectos externos, en este caso fuerzas o interacciones con otras partículas, se mueven y eso es evidenciable en la naturaleza. Hasta este punto ustedes entienden lo que es un movimiento de cuerpo rígido y es lo que estoy esquematizando en esta parte superior. ¿Qué tengo acá? Pues yo tengo un movimiento de cuerpo rígido en donde tengo un cuerpo que se mueve de un punto 1 a un punto 2 y ese movimiento está regido por unas condiciones de energía en donde tengo energía potencial máxima, energía cinética 0 en este punto y aquí tengo energía potencial. Este movimiento, si la superficie que estoy analizando acá no tiene fricción, pues es un movimiento de tipo conservativo, es decir, es independiente de la trayectoria del movimiento porque depende solamente de las condiciones de energía potencial y energía cinética. Ahora, si yo le pongo a esto fricción, es decir, hago una superficie de fricción, este principio acá ya no se me cumple tan así, es decir, yo tengo que analizar que la fricción genera un consumo de energía. ¿Sí? Entendiéndose que todo finalmente tiene que ver el movimiento, tiene que ver con energía, por eso estoy arrancando por energía. Entonces hay un consumo de energía. ¿Qué pasa? Entonces finalmente la energía 1 tiene que ser igual a una energía 2 más una energía de fricción. Es una energía que se consume a medida que se va generando el movimiento y ese movimiento ya es de tipo no conservativo, diferente a este conservativo. Es no conservativo porque depende de la trayectoria. Entre mayor sea la trayectoria, más fuerza de fricción va a tener ese movimiento o afectando a ese cuerpo. Por ende, más consumo de energía. Esa es la definición del medio continuo en términos de cuerpo rígido, pero resulta que en la naturaleza los cuerpos no son rígidos. Ningún cuerpo en la naturaleza tiene esa consideración. Los cuerpos son cuerpos deformables. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque la deformación o los procesos definiendo deformación como el cambio de forma que experimenta un cuerpo producto de los efectos que se le pueden llegar a generar sobre él. Es una forma de energía también. O sea, es un consumo de energía. Si yo quisiera analizar el movimiento del cuerpo, ya analizando ese fenómeno de deformación, es decir, que el cuerpo llegue aquí abajo con una forma diferente, pues tengo que analizar aquí lo que se conoce como un consumo por energía y esto es elástica de deformación. Pues se le dice elástica de deformación. Solo puedo dar un nombre, después explicamos mejor a qué se refiere eso de elástico. Por lo pronto entendamos que simplemente es un cambio de forma del cuerpo y por ende yo debo incluir ese consumo de energía dentro del balance energético. Recuerden que la energía siempre se conserva. Entonces, la naturaleza, todos los cuerpos sufren ese fenómeno de deformación, por eso es tan importantísimo. Y ojo, aquí tenemos que recordar, y aquí lo pongo claro, es siempre tenemos que mirar ese concepto de deformación para tamaños mayores a 10 a la menos 8, que es cuando podemos hablar de materia continua. En 10 a la menos 9 hablamos de nanomateriales, donde puedo llegar a utilizar teorías de medio continuo o no, dependiendo del nanomaterial. Y en mecánica cuántica hablamos es de tamaños de átomos y electrónicos para estos tamaños respectivos que tengo acá. Entendiéndose que la materia en su gran extensión es vacía. ¿Sí? Ese es como el contexto que quiero que por favor entiendan para el movimiento. Que siendo la materia vacía nosotros la consideramos continua y al considerarla continua podemos analizar lo que es deformación. Ahora, bien, ecuaciones de movimiento, es decir, ya vamos a matemáticamente diferenciar ese movimiento. Primero que todo ya dijimos, partículas mayores de 10 a la menos 8, y aquí tenemos que definir un concepto importante que es el de punto material o partícula, que se define así. Sí, es una cantidad de materia que ocupa un volumen mayor de 10 a la menos 8 metros. Y también tenemos que definir otro que es punto espacial, y es un punto fijo en el espacio. Es abstracto, no existe. ¿Sí? Entonces, para poder explicar esto, imaginen si ustedes, como personas que van a una entidad bancaria, ustedes tienen que generalmente sentarse en las sillas para hacer fila, es decir, para esperar su turno. Esas sillas son los puntos espaciales. Usted ocupa diferentes puntos espaciales a medida que se va acercando al cajero, o a la zona donde la van a atender o lo van a atender. Esos puntos espaciales, pero usted es el punto material, o sea, cada persona es un punto material, cada silla es un punto espacial. Es una forma de entender el movimiento, porque aquí ya estamos mirando es que tengo un punto que se está moviendo, una cantidad de materia pequeña que se mueve. Entonces, para las partículas yo utilizo lo que son coordenadas materiales, y para los puntos espaciales utilizo lo que son coordenadas espaciales. ¿Cuál es la diferencia matemática entre esas dos? Que las coordenadas materiales se definen mediante letras mayúsculas, y las coordenadas espaciales mediante minúsculas. Y, comúnmente se utiliza para estructuras materiales, definición en coordenadas materiales, y para los fluidos, coordenadas espaciales. Entendiéndose que muchas veces los fluidos se pueden utilizar coordenadas materiales, pero matemáticamente son mucho más complejos. Y aquí es donde viene la descripción matemática, y es, recuerden ustedes que nosotros dijimos al inicio del curso, que yo no dependo de los sistemas de referencia, o sea, que yo lo defina con puntos espaciales o no, no tiene nada que ver, ¿cierto? Si usted está ubicado en una silla, usted puede georreferenciarse con un GPS, usted puede ubicar su posición con un GPS a medida que se va moviendo en las sillas. O usted puede ir, o puede tener registros de las sillas, de acuerdo a su posición, y ir diciendo que tal persona se está moviendo y va pasando de la silla 1 que está en posición tal, a la silla 2 que está en posición tal, a la silla 3, y así sucesivamente. O usted puede tener un GPS y ir mirando qué posicionamiento va teniendo a medida que se va moviendo en las sillas. Y por eso se dice que independientemente de cómo lo haga usted, por un GPS o por referenciación de las sillas, la descripción matemática debe ser la misma. Es decir, si yo lo defino mediante coordenadas materiales, su posición, mediante el GPS, obvio, aquí está el tiempo también, debe ser igual a si yo lo defino en coordenadas espaciales, es decir, referenciación de las sillas, y por eso se debe cumplir esa condición. Es decir, la función que describe su movimiento y su inversa deben existir ambas, ¿sí? Ahora bien, condición de inicio de movimiento, haga de cuenta, usted recién llega al banco y se sienta en la silla, es la condición inicial T0. En ese momento, usted lo que tiene es que las coordenadas materiales coinciden en tiempo igual cero, es decir, en T igual cero siempre va a tener el vector de posición en ese instante. También es importante entender que la función debe ser continua y sus derivadas deben ser continuas. ¿A qué se refiere eso? Las derivadas están asociadas como estos movimientos a las velocidades y a las aceleraciones. Debe ser continua porque no puede ser que de pronto se desapareció usted en el paso de la silla 1 a la silla 2, se desapareció. Lo mismo sucede con las partículas. La materia no se destruye ni se crea, se transforma, pero usted no puede desaparecerse de esa forma. Por eso se dice que esas funciones matemáticas que describen el movimiento deben ser continuas, al igual que sus derivadas. Y el otro punto importante es que debe ser bionivoca. Bionivoca, ¿qué quiere decir? Es que se garantice que dos partículas no ocupan simultáneamente el mismo punto en el espacio. Es como pensar que una persona está sentada, usted está sentado en una silla y encima de suyo está sentada otra persona. Físicamente eso se pudiera hacer, pero eso no es lo que uno ve, ¿cierto? O sea, no es común ver eso. En la naturaleza usted no puede pretender que un punto esté ubicado en un punto espacial o dos puntos estén ubicados a la vez en un punto espacial. Eso genera un error. Por eso se dice que es bionivoca. Bionivoca quiere decir que tiene una misma representación. Es decir, si yo estoy acá, tengo una función que me representa... O sea, si yo tengo este punto acá, me representa este aquí. Y si yo tengo este acá, me representa este acá. Y la otra condición que es supremamente importante tiene que ver con el hecho de que el Jacobiano debe ser mayor que cero. ¿Qué dice el Jacobiano? Si yo tengo que densidad es igual a masa sobre volumen, entonces el Jacobiano lo que me está diciendo a mí es, venga, yo tengo cambio en las coordenadas espaciales, en las coordenadas materiales de una cantidad de masa, de una partícula. No puede ser que se me desaparezca. Es decir, no puede ser que las coordenadas espaciales, el determinante en este caso, de esa función con respecto a las coordenadas materiales, se haga menor que cero o sea cero. Que sea cero quiere decir que se desapareció. O que sea menor que cero quiere decir que como una desaparición en donde quitó algo. O sea, es imposible que se desaparezca la masa. Entonces el Jacobiano me garantiza esa condición. Por eso es importante, en una condición de unas ecuaciones que me representan un movimiento, siempre verificar que el Jacobiano sea mayor que cero. Porque eso lo que quiere decir es que la masa se mantiene, que cambia de forma sí, pero que se mantiene. Es decir, usted la puede comprimir, pero lógicamente usted no la puede cambiar. Por eso yo mencioné lo de la mecánica cuántica, porque en la mecánica cuántica es otra cosa diferente. Usted sí puede convertir la masa en energía. Pero tiene que llevarla a unas velocidades muy altas de la velocidad de la luz. Por eso nosotros aquí no tenemos nada de eso en infraestructura. Nada tiene que ver con esa parte. Por eso analizamos este cambio de masa que no se vuelva a cero. Entonces yo lo que tengo es, en resumen, que puedo utilizar coordenadas materiales principalmente para estructuras, y a eso se le conoce como enfoque de Lagrange, y coordenadas espaciales en letras minúsculas para fluidos, a eso se le conoce como enfoque de Euler. Independientemente de cuál usted utilice, debe haber consistencia. Y esas son las funciones matemáticas o los parámetros matemáticos que acabamos de mencionar. Eso es esta parte de acá. Es entender estos conceptos desde el punto de vista de que yo puedo representar el movimiento de un fluido o de una estructura mediante cualquier enfoque. Lógicamente, hay unos que se adaptan mejor a otros. Pero deben cumplir requerimientos de tipo matemático y de rigurosidad matemática.